Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Hablan Las Paredes por Globovisión. Qué bueno saber que están ahí, que nos acompañan y nos permiten el honor de entrar en sus hogares a conversar temas de mucho interés. El de hoy literalmente es tabú, así se lo voy a decir. ¿Cómo manejar a la familia de mi pareja? Uno cuando se casa, se casa con la familia de esa persona también. Y cuando de repente empezamos a tener algún inconveniente porque tu mamá dijo, porque tu papá, porque tu hermano, porque aquello y el otro, entonces decidimos, por eso digo que es tabú, no tocarlo. Pueden pasar muchas cosas, pero con mi familia no te metas. Esas son las conversaciones que vamos a tener esta noche con la psicóloga Grecia Gómez. Ella es, como les decía, psicóloga y psicoterapeuta familiar y de pareja. Doctora, ¿cómo estás? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Uno se casa con la familia también, ¿no? Sí, señor. Sí, y realmente con el tiempo y en la medida que la pareja se va, vamos a decir, va relacionándose, es que se llega a conocer también. Así como se llega a conocer a la pareja, así se va llegando a conocer a la familia de la pareja. Eso es verdad, porque además de todas estas, podemos decir que cuando ya establecemos una relación, matrimonio o cualquiera, pues somos dos personas que nos criamos de manera usualmente diferente, que podemos tener puntos de coincidencia, pero basta y sobra que tengamos una convivencia para empezar a darnos cuenta de que las cosas no son iguales. Sí, en cuanto surgen las diferencias, porque justamente, como tú dices, es una crianza y una educación distinta. Cada uno trae en su maleta todo lo que recibió en su casa y la mayoría de las veces se ve en la relación que luego es como querer implantar de alguna forma lo que yo viví es la mejor forma, lo que la pareja dice es la mejor forma. Y si eso no se habla bien desde el principio, no hay una buena comunicación, acuerdo o ver opciones de qué manera se pueden manejar las situaciones y además se le agrega que no se saben establecer unos límites sanos en las relaciones de ambas familias políticas con las nueras y yernos, ¡guau!, la cosa se complica. Pero cuando habla desde el principio, ¿es desde cuándo? ¿desde el noviazgo? Yo creo que desde el noviazgo, sería lo ideal, sería lo ideal. Bueno, por ejemplo, yo veo con, de verdad, me da mucha confianza y esperanza que las parejas ahora piden asesoría y están en búsqueda de información desde el noviazgo, como tú dices, bien sea que se vayan a casar o que vayan a tener una convivencia, cuando ya están planeando estar juntos y ven que han tenido ciertas diferencias o a veces no han podido resolver o vienen, pues en una época que a veces empiezan a tener ciertas crisis o ciertos conflictos, resulta que, bueno, se preocupan, se preocupan porque quieren tener un plan de vida con esa persona y no están seguros si la cosa va a funcionar. Pero hay cosas o hay momentos en los cuales de repente tú te das cuenta, son las luces, digamos así, que te dan las situaciones en la relación que te pueden decir, esta familia se va a meter o esta familia más bien es tipo relajada, o sea, todas las reuniones se hacen en mi casa, las cosas se hacen así como decimos porque en mi casa las cosas son de esta manera, etc. O, por ejemplo, el caso de las fechas importantes, el 24, del 31, ¿cuáles son esos puntos de quiebre que usted, de hecho, me estaba diciendo fuera del aire, tú no te imaginas la cantidad de divorcios que se dan precisamente por el manejo de la pareja, de la familia a la pareja? Bueno, yo te lo voy a decir de una vez. Suéltelo. Sí, sí, la mayoría de las veces es el uso del poder y del control, o sea, en una visita, tú dices las señales, ¿cuáles serían esas señales? A veces en los propios primeros contactos, solo la pareja sola, otras veces las primeras crisis vienen cuando nace el bebé, cuando nace el primer bebé, que ambas familias están muy alegres, muy emocionados, pero ambas familias quieren empezar a intervenir en cómo se va a hacer todo lo que tiene que ver con el manejo del bebé, y eso implica que la pareja allí, si no está sólida, si no está bien unida, o hay una buena comunicación, pues se tambalea, empieza la primera crisis. Pero lo que tú decías en las señales, no hay que esperar mucho tiempo, muchas veces en una visita, en esos contactos familiares, en esos encuentros familiares, y muchas veces también, desde antes, como lo decíamos ahora, el desde el noviazgo. Sí. Porque alguna de las partes puede estar sintiendo que no se siente incluido, o no se siente aceptado, o no se siente respetado. Incluso hasta en el mismo matrimonio, para cuando vas a elaborar la lista de invitados, o la fiesta, etcétera, ahí te estás dando cuenta también de una serie de cosas. Pues sí, entonces, lo que te decía, la pareja tiene que ser de verdad bien inteligente. Sí, lo. Ahora, el tema más o menos planteado es cómo manejar a la familia de mi pareja, y yo diría que la gran responsabilidad es el miembro de la familia, es decir, la pareja y su familia, y la pareja de este lado con su familia, cada uno tiene que tener la responsabilidad de poder manejar a su familia. Es decir, cuando una de las partes ve que su esposo o esposa o pareja no se siente completamente bien, y surge algún comentario, alguna queja, alguna incomodidad, es muy importante que se asuma la responsabilidad sobre eso. Mamá, no te metas. Sí. O sea, hacer ese tipo de cosas, de repente, con mucho respeto, pues nosotros queremos crear al muchacho de esta manera, pero es que si ella hace la compota distinta como la hacía yo, bueno, pues nosotros queremos hacer de esta forma. Entonces, la familia, mi familia la tengo que manejar yo, no esperar a que sea mi esposa la que lo haga. Exactamente. Yo siento que eso es un principio fundamental. Es como asumir esa responsabilidad individual, porque también se supone, el ideal es que cada uno esté atento a cómo se siente mi pareja con mi familia. Cualquier signo, señal de incomodidad o de malestar debe ser hablado, debe ser comunicado, debe ser conversado en la pareja para que entre ellos busquen y más o menos se logren ciertas ideas o opciones o alternativas para el manejo. Y luego, como tú dices muy bien, las intervenciones más directas tienen que ser hacia el miembro de la familia, de esa familia o de, digamos, el que tenga que, el que está, es decir, el hijo, el hijo de la familia política. Pero eso lo tiene, y eso lo vamos a desarrollar en la próxima parte, pero eso lo tiene que hacer una persona muy madura, porque muchísimas veces es, mira, ¿cómo le digo yo a ella que me está molestando algo de su mamá? ¿Cómo lo va a tomar? Y si ella lo toma bien, que es otra de las cosas, oye, tienes razón, pero hay otros que dicen, con mi familia tú no te metas, mi mamá es así, punto, yo la quiero así, no la voy a cambiar. Entonces, ¿cómo primero, cómo planteárselo a mi pareja? Mira, vale, tengo un problema con tu mamá o con un hermano tuyo, algo así por el estilo, primero vamos a dejarlo ahí, ¿cómo plantearle a mi pareja que hay un inconveniente con su familia? Ya venimos con más, esto es, abran las paredes por Globovisión. De vuelta, llevándoles mucho más, el diablo a las paredes por Globovisión, hoy, ¿cómo manejar a la familia de mi pareja? Dejamos una interrogante al aire, y es, ¿cómo plantearle justamente a mi pareja que tengo un inconveniente? Porque a veces en los cuales es obvio, hay un problema, una situación como tal, y ella o abuela se percata, pero hay situaciones en las cuales de repente ella se puede sentir cómoda, digamos un proceso de crianza, ¿ok? Entonces, la abuela le dice algo al niño, algo así por el estilo, y son cosas que pueden molestar, pero entonces, ¿cómo decírselo justamente a mi pareja? Comenzamos por ahí. Sí, ahí, bueno, importantísimo lo que decíamos antes, con mucho respeto, yo considero que es mejor hablar de la situación y no de la persona, en principio. Es cierto. O sea, hubo una situación que me hizo sentir incómoda, a mí me parece que las cosas las deberíamos hacer así, asado, no sé qué, o sea, según como la persona, sea el hombre o la mujer lo vea, y igualmente poder ayudar a la pareja para cómo hacer la intervención en su familia, de la manera más respetuosa posible, de la manera más amistosamente posible, porque siempre yo creo que cada uno tiene que conservar esa relación, o sea, independientemente del que es el hijo, por supuesto, porque es su familia, y la que es la nuera o el yerno, igualmente me parece importante que se conserve y se garantice una buena relación con esa familia. Entonces, el principio básico del respeto, y luego si nos acostumbramos y nos enfocamos más en hablar de las situaciones, de los hechos, más que de las personas, pues la pareja va a sentir distinto, no va a sentirlo como una agresión, no va a sentir como un asunto que hay que cambiar. O sea, lo que me molesta es esto y no tu mamá, por ejemplo. Exactamente. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero si se crea una situación, estamos en una fiesta, típico, estamos en una fiesta, estoy lo otro, y de repente el hermano o la mamá o el papá hacen comentarios de esos chocantes o pasan esas situaciones realmente incómodas que a veces ocurren, y mi pareja no me defiende o mi pareja no sale, ¿qué debo hacer yo? Porque en esos momentos hay personas, yo soy extremadamente tranquilo, pero hay personas que sé que no lo son, y que de repente les dicen una cosa y de una vez pican adelante. ¿Qué sé, cómo, primero, cómo lo tengo a manejar yo, una situación incómoda en la familia, y cómo lo debe manejar mi pareja? A ver. Bueno, en principio, eso es muy corriente, muy frecuente, muy frecuente, y como tú dices, hay personas que de verdad reaccionan a lo mejor impulsivamente por la emoción del momento, pero yo creo que en esas situaciones hay que buscar la oportunidad y el momento apropiado. Y desde allí, y desde, bueno, yo diría que desde mucho antes, hay que construir el nosotros. Cierto. Y el nosotros significa, en ese espacio, en esa oportunidad que voy creando, que voy construyendo a través de la comunicación, es poder ver, no en el momento que suceden las cosas, pero quizás 15 minutos más tarde, o un momento más allá, o sea, poder hablarlo con la pareja. Claro. Y buscar opciones de cómo manejarlo en el momento, esa puede ser una forma. La otra forma puede ser ignorarlo, si no es tan importante, hay que dejarlo pasar, porque me parece que lo que está sucediendo en ese momento, sea una celebración, un evento familiar, y el encuentro entre esa familia, o las relaciones entre las familias, puede ser mucho más importante que el hecho de detalle de lo que esté ocurriendo. Y como tú decías muy bien, se necesita, yo a veces lo llamo un tercer nivel de madurez, para dejar pasar aquellas situaciones, detalles, que no son realmente importantes. Que más importante es lo que estamos viviendo en ese momento, disfrutar el momento, relacionarnos, compartir, conectarnos con lo que está pasando. Pero si vemos que sí es importante, y alguna de las partes no lo puede dejar pasar, yo diría que lo más recomendable es poder buscar un espacio, aparte. Muchas veces se sugiere también en terapia que la pareja vaya construyendo como una comunicación no verbal, que indique, quiero hablar contigo en este momento, que indique que hay algo que quiero hablar, pues quiero hablar, quiero comunicarme, para que el otro sepa que hay una necesidad. A ver, hablabas de algo, y me gusta mucho eso, porque siempre lo planteamos, está él, él, digamos así, tú, yo y nosotros, por decirlo de esa forma. Ese nosotros también forma parte, quizás, en ese conflicto. Exactamente. Cuando de repente en mi familia se meten con mi pareja, se está metiendo con el nosotros, no se está metiendo con ella solamente, sino con el nosotros. De una forma entonces madura, y con el respeto y el amor que puedo tener en mi familia, también es fijar una posición, decir, atención, no se metan, etc. O sea, es fijar ese punto que me parece que creo que es bien importante, es defender, porque también tenemos otro nosotros, yo también formo parte de ese núcleo familiar. Entonces, como decíamos, es algo complicado. No obstante, pues ahorita viene justamente eso, en mí nosotros, con cuidado, con respeto, y lo podemos conversar si hay algo que está molestando. Sí, si una de las partes que es miembro de la familia le comunica a su papá, a su mamá, o a su familia, nosotros pensamos, nosotros sentimos, nosotros queremos o queremos que queremos hacer tal cosa, eso es increíble el efecto que promueve en esa familia. Eso es lo que yo te decía antes, los límites sanos, saber poner límites sanos y funcionales. Que la familia no se sienta que la estamos excluyendo, que la familia no se sienta que la estamos rechazando, y que no sienta que nosotros somos los únicos exclusivos dueños de la verdad. No, claro. Sino que tenemos derecho a tener una manera distinta de hacer las cosas, y que poco a poco ese nosotros se va construyendo, es así. Es así. Cuando se va planteando internamente en la pareja, como cada uno piensa y se va construyendo nosotros, y a través de esa comunicación, y cuando se va exponiendo y hablando a estas relaciones que están allí siempre. Doctora, hemos hablado hasta ahorita de lo que es una familia convencional, pero vamos a introducir otro elemento y me lo voy a responder en la próxima parte. Cuando tengo relaciones, en este caso no tengo relaciones, cuando me relaciono con una persona que ya tiene hijos, cuando ya estamos hablando de los hijos entonces, de mi pareja como tal, yo vengo en combo, como de alguna manera es, entonces, yo tengo entonces mis tres muchachos, o ella tiene sus dos muchachos, etc. ¿Cómo relacionar entonces justamente con esos niños, o esos muchachos, esos jóvenes, que son familia de ella, y que de alguna manera pasan a ser también familia de uno? No se vayan, esto es Hablan las Paredes por Glovisión, quédense con nosotros, ya venimos. De final de este Hablan las Paredes, en la noche de hoy nos acompaña la doctora Grecia García, ya es psicóloga y psicoterapeuta familiar y de pareja. El tema de hoy, ¿cómo manejar a la familia de mi pareja? Pero cuando la familia de mi pareja son sus hijos, ¿cómo manejarlo? Bueno, yo considero particularmente que hay que irse preparando para eso. O sea, no llegar a introducir esos miembros nuevos a una familia que ya está constituida, aunque le falte a alguno de los miembros porque hubo un divorcio, etc., y se está reconstruyendo de nuevo. No hacerlo de manera improvisada. Muchas veces de la noche a la mañana se le quiere presentar a los hijos, a la nueva pareja, o se le quiere presentar a la familia, a la nueva pareja, y yo considero que debe haber un previo, que debe haber cierta etapa de conocimiento, de prepararse, de establecer ese vínculo poco a poco, porque inclusive, indiferentemente de la edad que tengan, así sean pequeños o adolescentes o sean adultos, generalmente eso no es fácil. No es fácil aceptar a un nuevo miembro cuando he tenido tanto tiempo, donde vivíamos o estábamos con mi papá y mi mamá, porque hay que pasar todas esas etapas de cierre de la etapa anterior. Es así. Entonces, eso en principio creo que es muy importante respetarlo, o sea, respetar el momento de cada uno, respetar los tiempos de cada uno, e ir introduciendo esas relaciones poco a poco, y que no sea de la noche a la mañana o de forma improvisada, o que una de las partes es el que decide cómo se va a hacer y no consulta. Los muchachos tienen que participar en eso, tengan la edad que tengan, y si son adultos, más todavía, porque muchas veces, bueno, ya la relación con sus padres es distinta también, es como una relación más de igualdad. Y las personas mayores, en este sentido también, los abuelos o los padres del miembro de la familia, por supuesto que también, porque a lo mejor vienen muchas veces acostumbrados a cómo era la pareja anterior. Es así. O si todavía conservan, porque muchas veces se dan familias que todavía conservan relación con la familia del yerno o de la nuera anterior. Anterior. Y eso debe respetarse. Entonces, bueno, eso por un lado, pienso que el tiempo ahí es muy importante, y ir viendo más o menos los momentos apropiados para ir avanzando, para ir avanzando, para ir, que cada uno se ve sintiendo incluido y aceptado dentro de ese nuevo esquema de vida, dentro de esa nueva relación, dentro de esas nuevas personas que se van a empezar a vincular. Otra situación que se está dando mucho ahorita es, no hay para dónde mudarse. De repente, pues el apartamento está muy costoso, no se consiguen alquiler, entonces vengan a vivir a casa de papá y mamá. Entonces ya es una convivencia no solamente con esta persona con la cual me acabo de casar, sino además una convivencia con sus padres o con mis padres. ¿Cómo manejar eso? ¿Y cómo en esa casa de reglas distintas, pues, acomodarse? Sí. Bueno, la pareja tiene que conformar sus propias reglas. Y esas reglas, irlas aplicando y comunicando a la familia que conviva con ellos, sea de parte de ella o de parte de él. Y por otro lado, también es muy importante que, aunque sea súper difícil y súper complejo, que eso sea temporalmente. Sí. Entonces uno ve que, bueno, las parejas de verdad van buscando opciones, van buscando ayuda, apoyo, y aunque sea un anexo, un anexo al lado, que lo único que lo separa es la puerta o lo separa una pared. Pero es mi espacio. Exactamente, es un espacio y los límites físicos son muy importantes. Porque puede ser, yo he visto parejas jóvenes y con niños pequeños que conviven en un espacio donde están todos y a lo mejor solamente comparten la cocina. Y están buscando la manera de tenerla en su propio espacio. Pero lo más importante es eso, que haya esos límites sanos allí, en el espacio físico, en el espacio de la relación, en el espacio general, y que cada pareja vaya construyendo sus propias normas, su propio estilo, su propio plan de vida, y se pueda ir comunicando. Y a veces, de manera funcional, muchas veces yo he visto que riegan a unos arreglos jóvenes donde los fines de semana son distintas, la convivencia. Y en el día a día, en la cotidianidad, bueno, cada quien tiene su espacio y se respeta. Pero bueno, ahí como tú decías, y como lo decíamos en las partes anteriores, todo depende de la disposición, el compromiso, y de ese respeto de ambas partes. Tanto de la familia en sí, de cada uno de los miembros de la pareja, tanto de la pareja como lo maneje con respeto con su propia familia. Otra situación que se presenta muchísimo también, y vamos a hacerlo cortico porque ya el tiempo apremia, es cuando mamá y papá trabajan y entonces tenemos un hijo, pero entonces, abuelita, haznos aquí el favor. Y abuelita, entonces, de repente pasa todo el día con el niño. Entonces, son las normas de la abuela, son las reglas de la abuela, etc. Y cuando mamá llega, pues prácticamente quien ha criado es la abuela. Entonces, chocan las reglas. Y papá tampoco se ve identificado justamente porque la abuelita, que está para consentir, para amar, etc., le tocó asumir el rol también de criar. O sea, ¿cómo manejar es si la abuela usted es abuela, mamá usted es mamá, papá usted es papá? Bueno, vamos otra vez al tema de la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de la crianza y educación de los hijos? La de los padres. La de los padres. Entonces, bueno, es muy cómodo tener a alguien que se ocupe de eso, y porque tengo que trabajar mucho, entonces en la dinámica de la vida lo voy dejando y lo voy dejando. Yo considero que la diferencia está en la frecuencia. O sea, una que otra vez que yo le dé toda la responsabilidad a mi mamá en la crianza de mis hijos, no va a pasar absolutamente nada. Claro. Una que otra vez. Pero si eso se vuelve la cotidianidad de la vida, se vuelve la estabilidad de esos niños, o sea, se vuelve la consistencia en el tiempo, ahí sí es verdad que, guau, en algún momento eso va a traer un conflicto. Y muchas veces, la mayoría de las veces en esas etapas previas a la adolescencia, o cuando llegan a la adolescencia, cuando los mismos muchachos no aceptan, porque ya fueron criados de una manera por sus abuelos. Y ahora a papá y mamá, les cuesta muchísimo poder asignar responsabilidad o poder tener responsabilidad con ellos, o ciertas intervenciones, qué sé yo, de corrección o de disciplina o lo que sea. Ok, como conclusiones que pudiésemos decir. Bueno, primero que la pareja tiene que constituirse, tiene que aprender a crear el nosotros, que el nosotros es cómo pensamos, cómo sentimos y qué queremos hacer. Tener ese proyecto de vida juntos, ese plan de vida juntos, y eso, bueno, eso es inacabable. Eso todos los días se puede incluir o sacar algo. Y en la medida que eso se vaya transmitiendo en comportamientos, actitudes, conductas verbalmente, con las familias de ambos, eso va a fluir, eso va a fluir. Y por otro lado, cuando surja un problema, un conflicto, el miembro que es la persona, la pareja que es miembro de esa familia, es el que le toca la responsabilidad. Así es. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también, por habernos acompañado una noche más en Estable en las Paredes. Respeto, mucho respeto, así tal cual. Se les quiere, se les respeta. Y como siempre decimos, que tengan muy buen sexo.